Hola Vlog, esta universidad es muy divertida y tiene buenos estudiantes. La Universidad de Barcelona fue construida en 1450 y es una universidad mejor clasificada en Europa. La universidad tiene educación de alto nivel y enseñanza tradicional. La escuela en España es obligatoria entre los 3 y 16 años. El preescolar en España se llama educación infantil y hay dos partes. La educación para los niños de 0 a 3 años es opción, pero las familias tienen que pagar. La educación para los niños 3 a 6 es obligatoria, pero es gratuita. La escuela primera se llama Coligo y es para niños 6 a 2 años. Los estudiantes aprenderán a comunicarse con otros. Después de Coligo, los estudiantes de español ingresan a Educación Secundaria Aplicatoria o ASU. Los estudiantes en ASU tienen entre 12 y 16 años y deber completar los 4 años. Esta escuela la enseñanza a los estudiantes a trabajar en equipo. El placerato en Educación Gratuita para estudiantes de 16 y 18 años y no es obligatorio. Esto no es necesario para los estudiantes. Los estudiantes pueden tomar la formación profesional, que es la formación para ir directamente a la trabajo. Finalmente, los estudiantes que tomar los 4 años de estudio comenzaran a estudiar por grados. El placerato necesitará 4 años en la alta educación española. El título de máster necesitará 2 años de programas después de la graduación. Y el grado de doctora necesitará la educación después de que una persona reciba un grado del título de máster. Hasta luego, el vlog. Chao.